El lunes. Esta visita no es oficial. Hay un asunto del que quiero hablar, Mr. Trujillo. Escucho. Sobre Ignacio Alcalá. Lo siento, si es el caso, el secuestro fue mío. O abuso de poder, que los gringos me extraditen a mí. Borde cualquier huella del secuestro. Todo. El chico. El lunes a viernes, 11 de la noche.